¿Qué tal amigos? Espero se encuentren genial el día de hoy. Hace pocos días grabé un video donde había malas noticias, sin embargo hemos tenido fe y viene una muy buena noticia de un nuevo estímulo que fue ya introducido de forma conjunta bipartidista, donde demócratas y republicanos ambos introdujeron este estímulo que es muy probable que sea aprobado y que es uno de los que engloba mayor ayuda para las personas porque pensaron realmente en los problemas que tienen para poder solventarlos. Entre ellos dar un nuevo estímulo de $1,200 como el anterior y otro posible tercer estímulo de $1,200 que les voy a estar explicando a medida que pase el video. Pero quédense hasta el final porque no solamente es ese estímulo de los $1,200, se va a hablar también del desempleo y de nuevas oportunidades de crédito donde perdonan los $1,000 como el caso del EIDL. Por favor, tienen que ver este video hasta el final. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Álvarez, soy ingeniero y agente de bienes raíces y uno más de ustedes perteneciente a esta hermosa comunidad donde la mayoría somos latinos luchadores tratando de echar para adelante en Estados Unidos. Si ya te suscribiste, bienvenido, bienvenido a este canal y si no te invito a que lo hagas, que estás a un clic de hacerlo, no cuesta nada, es gratis. Así que por favor, no lo dudes más. Estoy muy emocionado el día de hoy porque vengo con muy buenas noticias y espero que se puedan cumplir. Por favor, quédate hasta el final y nos vemos en un segundo. Bien, amigos, vamos a hablar entonces de este nuevo estímulo que englobaría un nuevo cheque de $1,200 y un posible tercer cheque de $1,200, así que por favor, muy atentos. Pero antes, denme unos segundos para darle gracias a todas estas personas que están comprando el curso para primeros compradores y aclarar algunas dudas que me preguntan muchísimo en los comentarios. Este curso no lo puedo dar personalmente por la situación que estamos viviendo. Para mí sería un honor estar con ustedes y poder dárselo persona a persona, pero no es posible. Por eso se hizo este curso virtual que es totalmente en español y van a poder acceder a través de este link que está acá o en el comentario o descripción de este video. Como les dije, es totalmente en español. Está resumido todo lo que ustedes necesitan saber. Si quieren comprar una propiedad, una casa en los Estados Unidos, cuáles son las ayudas, cuál es el proceso, qué posible crédito les podría dar el banco. En definitiva, todo lo que tiene que saber una persona para poder cumplir ese sueño en este país. También lo voy a estar actualizando cada vez que salga nueva información y van a poder entrar las veces que quieran en cualquier momento. Ahora sí, vamos entonces a hablar ya del estímulo. Bien, amigos, ya yo previamente leí esta nueva propuesta. Se las voy a mostrar acá solamente las cosas más importantes para no aburrirlos e ir al grano. Pero de verdad, por favor, quédense conmigo hasta el final porque hay muchísimas cosas importantes. Inclusive puede que den dos estímulos, es decir, dos cheques de mil doscientos dólares y que quédense hasta el final porque todos los que les voy a ir mencionando es súper importante. Como les dije, resumí todo para que no perdamos tiempo. Vamos a empezar. Aquí tenemos la propuesta de estímulo donde lo importante que quiero recalcar es que es bipartidista, es decir, que es una propuesta que viene de los dos partidos republicanos y demócratas, lo que da muchísima más posibilidad de que sea aprobado, de que sea pasado. Este conjunto de diputados de republicanos y demócratas lo que hicieron fue escuchar las diferentes propuestas y hacer un estímulo que engloba lo que más le interesa a los republicanos, lo que más le interesa a los demócratas y qué es lo que más necesita la gente. Por eso les digo que es muy probable que sea aprobado este estímulo. Vamos entonces a ver exactamente qué es lo que engloba. Bien, empezamos. Van a haber 100 billones de dólares para todo lo que es el tema de las pruebas y tratamientos de la pandemia del COVID. Seguimos. Importantísimo esta parte. Soporte para los individuos y familias. Por favor, presten atención. 15% de aumento en lo que recibes en el WIC, en esa ayuda del WIC para todos aquellos que la reciban hasta marzo del 2021. Quiere decir que si tú estás recibiendo actualmente 300 dólares, estarías recibiendo un 15% adicional. Más o menos como unos 345, o sea, 45 dólares más mensuales, que está bien. 15% de incremento en el SNAP también, que es este sistema de ayuda para las compras hasta julio del 2021, que es para la compra de comida. También un aumento importante. 1200 dólares del cheque de estímulo, que es lo que todo el mundo está esperando. Y 500 dólares por dependiente, por hijos. Ahora bien, aquí para los dependientes adultos, dice retroactivo hasta 280 billones. ¿Qué es retroactivo? Que muy posiblemente todos esos adultos mayores que eran dependientes y que no recibieron ese primer estímulo de hace 5 o 6 meses pudieran estar recibiéndolo esta vez. Es decir, los 500 que les corresponde en este momento y los 500 que no recibieron en aquel entonces serían mil dólares. Ojo que esto todavía está en conversaciones. Esto es lo que yo instuyo por decir retroactivo, que es lo que significa que sí, muy importante. Entonces aquí ya tenemos el primer estímulo de esos 1200 dólares. Pero es que hay un montón de noticias importantes que voy a ir diciéndoles y vienen otros posibles 1200. Así que quédate hasta el final. También van a ver el forbearance para las hipotecas de estudio, para los créditos estudiantiles hasta finales del 31 de diciembre. Es decir, hasta final de este año va a haber de alguna forma un perdón para todos esos créditos estudiantiles. Esta es una de las partes más importantes, pero se vienen cosas muy interesantes. Vamos a seguir. Esta es la parte de ayuda por desempleo que van a dar 120 billones, van a dar 450 semanales por 8 semanas en este periodo de transición hasta que se aprueba. Y luego van a dar 13 semanas desde octubre medio, es decir, más o menos desde el 15 de octubre hasta enero del 2021. Si se aprueban, van a tomar ese dinero para poder extender esa ayuda de desempleo que muchos de ustedes están recibiendo. Porque como les dije, la que habían dado por la FEMA ya se está acabando. Seguimos con lo importante solamente aquí para ayuda para negocios. Pero ojo que esto también importa mucho para ustedes porque la mayoría de muchas personas acá han adquirido estos créditos también como personas independientes, como empleados por cuenta propia, como por ejemplo el IDL, que muchísimos de ustedes obtuvieron esos mil dólares. Aquí habla de eso. 240 billones para el PPPP, que es ese programa para empresas, pequeños empresarios y personas que también trabajan de alguna forma por cuenta propia, como he explicado en muchos de mis videos. También 145 billones que van a ser reaprobados nuevamente para este programa. Fíjense qué importante, 95 billones de nuevo dinero, de los cuales 50 billones van a ser para el EIDL. Se recuerdan ese donde le daban mil dólares que no tenían que repagar y lo demás sí era un crédito. Sucede que con el EIDL se acabó el dinero y ya no estaban dando los mil dólares, sino nada más el crédito. Con esto volverían nuevamente a aplicar ustedes y poder recibir esos mil dólares de ser aprobado. Entonces, importante que te quiero decir aquí, suscríbete, suscríbete y actualiza la campanita de notificación. ¿Por qué? Porque lo que es el EIDL y el PPP y todos estos programas de ayuda los dan hasta que se acabe el dinero, como muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apenas salga, yo voy a estar informándoles de ese momento para que apliquen. Les voy a dar el paso a paso de cómo aplicar, como lo he hecho en las otras veces, pero necesito que estén suscritos y atentos. Cosa que apenas salga esa información, ustedes la vean y apliquen en conjunto para que puedan aprovechar las ayudas. Como ya muchos de ustedes lo han hecho, por favor comenten todos aquellos que pudieron recibir esos mil dólares para que vean las otras personas que es cierto. Seguimos 145 billones para las escuelas y el cuidado de los niños. Aquí van a hacer todo lo necesario para actualizar estos sistemas, para que funcionen en caso tal de que siga esta situación de pandemia. Todo el dinero necesario para que los niños puedan ir a las escuelas, recibir su alimentación y todo lo necesario a la educación. Seguimos. Acá esta parte no es tan interesante. No los voy a llenar con. Ok, 400 millones para el tema de la elección. Esto es importante que esté porque garantiza que los políticos también de alguna forma reciban ese dinero que necesitan para poder hacer las elecciones y el estímulo sea aprobado. De alguna forma tienen que haber cosas en el estímulo que les convenga a ellos para que también sea aprobado rápidamente. Seguimos con lo importante acá. Esto sumamente importante. Automatic booster. Es decir, es como que una nuevo impulso que le van a dar a la economía en caso tal de que sea necesario. Fíjense, tres meses de ayuda para el desempleo hasta febrero del 2021 garantizado y esto va a venir en base a 120 billones de dólares. Automatic stimulus check, o sea, un nuevo estímulo, un nuevo cheque de estímulo automático que van a dar en marzo del 2021 si fuese necesario. 280 billones para esto, es decir, que si este estímulo se aprueba prácticamente garantizarían que si es necesario para el 2021 de marzo, que ojalá que no sea así, ojalá que todo esto haya pasado ya y todas las personas estén trabajando y no necesiten ese dinero regalado. Pero está la garantía que si en caso tal es necesario, lo van a volver a dar si se apruebe este estímulo. O sea que es brutal lo que están tratando de aprobar acá porque garantizan la tranquilidad de las personas por lo menos de recibir un segundo estímulo. Bueno, sería ya un tercer estímulo porque el segundo sería este de ser aprobado. Un tercer estímulo. Seguimos también para futuro estiman dar más dinero para el PPP y ayuda con la renta de 10 billones. Es decir, que con este estímulo están garantizando todas las cosas o la mayoría de las cosas con que las personas tenían problemas. Espero que incluyan un poco más a los deshabilitados y las personas de la tercera edad que tienen problemas para recibir esos estímulos y son de los que están más necesitados. Al igualmente que todos estos trabajadores esenciales que han estado dando la vida por el cuidado de todos nosotros. Así que creo que merecen que les puedan dar también ese nuevo estímulo y una ayuda extra para todos ellos. Así que, amigos, es increíble todo lo que se está planteando en este nuevo estímulo que yo considero que es muy posible que se apruebe por el hecho de ser bipartidista, por el hecho de que los dos bándos los están apoyando. Esperemos que la mayoría de todos lo aprueben en el Senado y luego el presidente lo firme. Bien, amigos, estoy súper feliz, muy emocionado de que este posible estímulo pueda ayudar a muchos de ustedes. De verdad que sí. Por favor, déjame en los comentarios lo que tú opinas y no me voy a saltar esta parte que me gusta mucho. Vamos ahora a saludar a todas esas personas que dejaron comentarios en el video anterior. Pero de verdad, amigos, muchas bendiciones para todos y espero que Dios permita toda esta ayuda pueda ser recibida. Bien, amigos, vamos a empezar saludando a los comentarios que recibieron más interacción en el último video del 13 de septiembre. Empezamos por Fernando Alpizar, Mirta Rodríguez, Marta Gómez, Sergio Acosta, Mirta Rodríguez por acá de nuevo comentando dos veces, a Daris Álvarez y la vellonera 809. Muchísimas gracias por sus comentarios que generaron mucha interacción. Muchas personas le dieron corazones y vamos ahora con los primeros comentarios. Esos que se tomaron el tiempo de apenas subir el video comentarlo para ellos también. Muchas gracias. Tenemos aquí a Edgar Portillo, Carmen Abreu, siempre comentando, Luis Subía, Indira Vázquez López. Vamos a seguir a saludar más de ustedes. ¿Qué más da? Penélope Mejía, Damián, Damián, Furios, Douglas Matas, Oscar Ortega, Ivone Cora, Joel Rodríguez, Marita Iglesias, Huérmer Salazar, Amelia Patricia Magallón, Amparo Barrera Cruz, Marco Suárez, saludos tocayo, Yanis Ley Guerra, Claudia Yajira Rodríguez Guerrero, Marcela Bracamonte, Lilian Izquierdo, Rosa Vega, José Herrera y Armando Villalobos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escribir rápido en estos comentarios. De verdad, estoy muy contento hoy. Si pudiera lo saludar a todos, pero imagínense el video se haría interminable. Amigos, les deseo miles de bendiciones a todos. De verdad, pongamos fe para que esto se dé y tantas personas necesitadas se vean ayudadas. Tal vez no sea tu caso, tal vez tú estés bien en este momento, pero también ruega para que esas familias necesitadas puedan tener estas ayudas y salgamos todos adelante como comunidad latina en este país. Hasta el próximo capítulo.